¡Suscríbete al canal! ...encuentran la afectación al buen nombre de los integrantes del sector productivo al estigmatizarlos de manera generalizada como financiadores de uno u otro lado del conflicto, así como también la afectación a la libertad de empresa porque las actividades comerciales en los territorios más afectados por la guerra estaban sometidas a exigencias, condiciones y controles por parte de las FARC y otros grupos ilegales. Es decir, muchos son los sectores del país que están pidiendo esta pista en la JEP, pues recordemos que hay indignación esta semana por parte del gobierno nacional por cuenta de la solicitud de las mismas FARC de ser también reconocidas como víctimas. Según un informe reciente de la OCDE, Colombia es uno de los cinco países del mundo en donde los ciudadanos permanecen más conectados a Internet y a las redes sociales. Este lugar lo comparte el país con otras naciones como Brasil, Turquía, México y Portugal. Por eso no sorprendería que fuera uno de los países en donde los funcionarios hicieran parte de más grupos de WhatsApp. En Colombia se crean grupos para todo y el sector público no es la excepción. Supimos que hay dos de esos grupos que andan muy activos en estos días de elecciones. Uno que es conformado por exfuncionarios del gobierno Santos y otro conformado por exfuncionarios del gobierno Uribe. En esos espacios de redes sociales se discute de forma muy visceral el futuro de Colombia en los próximos comicios presidenciales. Y hace dos años con un decreto se duplicó por parte del gobierno nacional el tiempo que tenían las entidades públicas para responder los derechos de petición. Eso afecta directamente a los colombianos porque les dificulta su derecho a la información. El año pasado el presidente Duque objetó un proyecto de ley que buscaba que eso se reversara en términos de tiempos. Por eso, ante el inicio del último periodo de este Congreso, diferentes sectores le están pidiendo a los presidentes de Senado y Cámara que nombren ponentes de las objeciones planteadas por el presidente Duque y agenden la discusión para poder definir sobre esta iniciativa que sus promotores han denominado con el hashtag Acceso a la información ya. ¿Servirá la presión que están ejerciendo para que Jennifer Arias y Juan Diego Gómez agenden esto rápidamente? Vamos a ver qué pasa en el inicio de las sesiones del Congreso. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes una feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!